qué onda qué onda qué onda qué onda muchachones cómo están el día de hoy les quiero presentar este bueno primero déjenme los ubico dónde estamos estamos en una colonia que se llama colonia los pinos aquí en san pancho de este lado para que más o menos se ubiquen porque es una colonia relativamente nueva este de este lado está este monte grande monte grande para este lado están las aguilillas y aquí estamos en los pinos y aquí en los pinos este me mandaron un mensajito un seguidor armando me platicó más o menos la historia de su abuelito su abuelita ahorita les voy a enseñar a qué se dedica él hace sombrerito hace sombrerito para las charamuscas y les voy a platicar qué es lo que ha pasado con don ofelio se llama don ofelio vamos a llegar él vive aquí miren aquí en donde dice hamburguesas él está aquí buenas buenas se puede pasar hola cómo estás de puñito como te llamas tú me llamo luz garcía luz garcía y don ofelio verdad cómo está así de puñito porque luego la pandemia oiga don ofelio platíquenos este usted a qué se dedica yo hago sombrerito para las charamuscas de guanajuato para las charamuscas de guanajuato me estaba me platicó su 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 sobrino y tú tú eres su yo soy esposa de su nieto esposa de su nieto ok me platicaron que por esto de la pandemia se le detuvo así pero bien 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 feo la la venta de sus sombreritos sí pues desde marzo tengo ahí todo mi sombrerito atarado y pues yo me siento triste sí porque pues no se vende y pues estoy impuesto a trabajar y podemos pasar para que nos enseñe lo que tiene de sombreritos este ahí guardados guardados pásenle 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 después de ustedes dice nena valerio saludos desde sacramento hola hola gracias por tus vídeos gracias nena saludos este sombrerito es lo que usted tiene rezagado lo que hizo durante es lo que está rezagado de él de lo que hizo durante la pandemia que no se le ha vendido nada no he vendido nada ok usted el sombrerito es este verdad es este el sombrero el sombrerito que hace don ofelio es este ese ya está terminado ok me comentabas este va este va ribeteado verdad ajá normalmente este sombrerito se vende ribeteado ajá pero él te acuerdo que no puede ver ok porque nomás tiene un ojo operado y con el otro ya de plano no nos ve nada ok no puede ribetear ok él su manera de hacerlos creativamente este es el color natural del sombrerito ajá su manera de venderlo es pintándolo de colores antes de empezar a hacerlo ok él pinta y las tiende las tortillitas de colores muy bien de distintos colores si se fija hay mucha variedad de colores si donde él él hace las combinaciones de acuerdo a como le salen también ok ya como él se imagina va haciendo si se fija aquí está esta es la tortillita y él la moldea en la prensa ok si ya moldeada se le pone lo que viene siendo un producto químico para hacerlo duro ok si se fija aquí no tiene producto químico está blandito todavía correcto y este es un sombrero terminado un sombrero terminado donde está duro esto es para que tenga la macicés no se deforme y pueda usted este que no se enlame muchos lo usan pues ahorita nuestra intención es usarlo para que lo vendan como distintivo del 15 de septiembre para decorar este y para los dulces ok mucha gente no sabe a ver más o menos los pongo en contexto la gente que se va conectando don Ofelio se dedica a hacer este tipo de sombrerito lo hacía el ribeteado de las orillas pero por sus condiciones de vista ya no lo hace así ya lo está vendiendo así sus máximos compradores por así decirlo son las gente de Guanajuato que hacen la charamusca entonces este sombrerito es el que va arriba de las charamuscas por cuestiones de la pandemia don Ofelio ya no le han comprado de allá de Guanajuato entonces yo este video lo estoy haciendo amigos compartan compartan el video lo estoy haciendo para ayudar un poco a don Ofelio si ustedes están este van a adornar su casa les iba a decir una fiesta pero ahorita no se puede hacer muchas fiestas este bueno se puede hacer fiestas al aire libre y con máximo 100 personas no si ustedes gustan comprar un un sombrerito de estos bueno los vende por docena ¿verdad? los estamos ahorita la intención es vender por docena para que le convenga a él este su venta puedo dejar un teléfono ¿puedes dar un teléfono para la gente que quiera comprar un sombrerito? ¿cómo no? es 476 728 9163 ok 476 728 728 9163 ok se los voy a dejar aquí en la descripción de este video don Ofelio nos puede enseñar donde los hace donde hace los sombreritos don Ofelio la prensa la prensa con mucho gusto muchas gracias a todos los amigos que quieran este apoyar a don Ofelio comprándole una docenita de de sombreros como mínimo llamen al teléfono que les voy a dejar en la descripción o si no pueden ayudar o no quieren con suficientemente nos ayudan con compartir este video amigos este por acá don Ofelio nos va nos va a mostrar donde donde es donde hace sus los sombreritos es una prensa a base de gas y aquí primero prepara ahí ya está pintada la rueda ok esa es una rueda pintada ¿cuántos años tiene don Ofelio? ¿cuántos años tiene? cuando en 82 82 años ok yo voy a cumplir los 83 y va a ser fiesta o no va a ser fiesta los anditos ya le hago órale ya dijo ya dijo me comentaban también que después de cierto tiempo ya se vuelve a acomodar para que siga agarrando la forma muy bien se cosa bien lista ok está caliente ok acá están las otras y luego ya de aquí ya se le pone el químico lo dejamos enfriar y ya después el químico lo bañamos y ya aquí mi suegra me ayuda a recortar le ayuda a recortarlos para que tengan la forma que tú traes ahí ajá esta mira ok me comentabas que bueno ustedes pues quisieran que él ya no trabajara ¿verdad? pero él bueno sabemos que la gente por ejemplo ya mayor cuando dejan de tener algo en que invertir su tiempo o algo con una idea de lo que se van a levantar a hacer pues este se empiezan a apachurrar ¿no? de hecho hace un año ya no queríamos que trabajara fue tanta su depresión que cayó en cama ok él ya no quería comer ya no quería salir ya no quería hacer nada lo motivamos este empecé publicando por facebook este la venta por docena para el 15 de septiembre precisamente va a ser un año hace un año y sí sí le vendimos y se volvió a motivar se volvió a parar a comer ok se volvió a poner este a hacer su sombrero volvieron a venir de Guanajuato a comprarle ok porque ya no le compraban hay mucha competencia hasta a pesar de esto y pues ahí va otra cosa perdón que te interrumpa otra cosa que también me me llama mucho la atención es que están bien baratos este me estás cuánto cuánto sale un sombrerito así uno nada más uno así como el que traes tú en tu mano cuesta 40 centavos 40 centavos o sea que y no quieren pagarla más y no quieren pagarla más hay una competencia que venden Guanajuato pero no va procesado como está este ok y los da todavía a 20 centavos uy no pues qué prácticamente es regalar el trabajo el gas todo el químico porque el químico es caro el que le ponemos ok si muy bien a ver muchachones entonces este los que puedan los que puedan adquirir sus sombreritos para este 15 de septiembre o como adorno les dejo el teléfono en la descripción y los que no puedan como les digo compartan hagan échenos la manita la manita de compartir este video pues para que llegue más gente y conozcan la actividad de Don Ofelio no de Don Ofelio que se dedica a hacer estos sombreritos bueno pues este no sé si quieren agregar algo este quieran comentar si lo puedan apoyar este a motivarlo más que nada porque se nos quiere decaer ok otra vez en depresión a no comer a no quererse parar de la cama ok ustedes se dedican estoy viendo a lo del zapato bueno como está a cargo de mi esposo mi esposo tiene una maquila de pespunte ok y aquí está a cargo de nosotros y pues mi suegra lo ve y aquí estamos diariamente con él motivándolo y Don Ofelio pues es su negocio de toda la vida me imagino ok es de él perfecto muy bien pues compartan amigos compartan esta transmisión compartan este video dice que siga trabajando es vida para el señor que se mantenga ocupado dice dice nena Valerio dice saludos a todos vamos a salir adelante de la mano de Dios saludos a la familia Trujillo Muñoz saludotes dice que venda todo el señor saludos de California saludotes compartan compartan amigo dice gran esfuerzo para su edad Dios lo bendiga hoy y siempre eh quieren agregar algo este antes de despedirnos no pues que nos ayuden a compartir y que poco a poco cadenita todos apoyarnos a salir adelante muy bien es correcto Don Ofelio muchas gracias gracias por recibirnos igualmente yo les doy muchas gracias y díganle pues compren échenme la mano ¿verdad? no me quiero ir todavía todavía le falta va a ver todavía le falta hay que vender este muchos sombreos todavía ¿verdad? hay que venderlos y primeramente Dios órale y lo mismo los de los Guanajuato que me compraban que Dios los socorre Dios los ayudo y que no se olviden acá de uno ¿verdad? y que no se olviden del que los ayudó muy bien no le quiero los sitios humanos de ellos muy bien Don Ofelio pues me dio mucho gusto conocerlo este y muchas felicidades por la chamba que hace igualmente cuídese mucho hasta pronto gracias adiós adiós